Bienvenidos a la asignatura Contabilidad de Costos 1. Soy la majista Ruta Angélica Chicana Becerra. Les voy a hablar un poco acerca de mi experiencia profesional. Actualmente soy doctorando en Gestión Económica Global en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy egresada en la maestría en Administración de la Universidad también Mayor de San Marcos. Soy contadora pública colegiada de la Universidad Nacional del Callao, licenciada en Educación. Y también tengo un máster en Negocios Internacionales en la Universidad Bordeaux de Francia. Bueno, ahora veamos qué es lo que ustedes van a lograr con esta asignatura. Con esta asignatura van a adquirir la capacidad de formular y calcular los costos empresariales, así también como la gestión de los mismos. Podrán identificar los componentes y características de los diferentes sistemas de costeo para la obtención del costo de producción, valorando así la importancia que tiene en la actualidad para la toma de decisiones. Nuestra asignatura se divide en cuatro unidades. En la primera unidad aprenderemos acerca de los fundamentos de la contabilidad de costos. En la unidad dos vamos a ver sobre el control y costeo del costo primo. En la unidad tres acerca de la administración de los costos indirectos de fabricación. Y en la unidad cuatro vamos a conversar respecto a los diversos sistemas de costeo. Los resultados de nuestros aprendizajes a lo largo de estas cuatro unidades es que ustedes al finalizar la asignatura podrán tener la capacidad para determinar los costos de producción, así como también poder gestionar eficientemente recursos económicos y financieros en una organización. Ahora conversaremos acerca de uno de los temas que vamos a abordar en nuestro curso. Por ejemplo, ¿por qué son importantes los costos? Para esto nosotros nos podríamos poner a reflexionar acerca de cuánto nos cuesta el producto o servicio que vendemos. ¿Es acaso que nos puede costar menos? ¿Cómo se descompone un costo? ¿Cuáles son los elementos de fabricación de un producto? ¿Somos eficientes con nuestros costos? ¿Todas estas preguntas y más las vamos a ir respondiendo a lo largo de nuestra asignatura, mediante casos prácticos y también experiencias. También nosotros podemos reflexionar acerca de cuál es el ámbito de aplicación de los costos. ¿Los costos solamente los vemos en las industrias? No. Los costos también los podemos ver en empresas comerciales y también en empresas de servicios. Todo tipo de organización maneja estructura de costos. Es ahí donde radica la importancia para poder aprender más de ellos. Con esto, estimados alumnos, les doy la bienvenida al curso de Contabilidad de Costos 1. Muchas gracias. Gracias. Gracias.